Bajo el nombre de José Gustavo del Santísimo Sacramento Díaz Ordaz Bolaños Cacho, nació el 12 de marzo de 1911 en Chalchicomula de Sesma el hombre que a la postre sería recordado por su rol como presidente de la república, pero principalmente por su actitud de represión ante el movimiento estudiantil de 1968. Se trata de Gustavo Díaz Ordaz, presidente entre 1964 y 1970. Es de destacar que durante su gestión la economía nacional tuvo un crecimiento superior al de años anteriores, lo que se vio traducido en niveles mínimos de inflación que posiblemente no volveremos a atestiguar. Se recuerda también de su sexenio que el país albergó los Juegos Olímpicos de 1968 y la Copa Mundial de 1970. No obstante, su nombre pasó a la historia por la denominada Matanza de Tlatelolco, que dejó un número indeterminado de muertos y que al día de hoy permanece como una herida abierta en la historia nacional.